¡Hola, mi príncipe! ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿No te acuerdas de mí? Déjame pensar. ¡No! ¡No! Perdón. Soy... soy tu novia, pero... ¿What? ¿En serio? Tío, que tengo novia no lo sabía. ¡Tiii! Soy tu novia. ¿Qué? ¿Mmm? ¿Tú no eres mi novio? ¡No! ¿Me harías el favor de vencer al Snorlax que hay más allá, mi príncipe? ¡No! Pues sí, pues sí, claro. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio tendré que hacer? Si para la pena. Veteran a Super Bowl. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Uno, dos, tres! ¡Le pides al borde! ¡Capturado! Tío, Super Bowl. ¡Captúrate al Snorlax! Oye, qué rápido. Por favor, hazme como a este parquelasso que se ha capturado fácil. Dos, tres... ¿Qué dices? ¿Tan... tantísim? ¡BRAAAA! Vale, un Pokémon diferente, por favor. ¿Qué tipos es? Tierra y Fuego. Ambos para mí. Ambos para ti. Así que me toca capturarlo. ¡Ninja Tom! ¡No! ¡Los ha... Vale. ¡Vanessa, tío! ¡Vanessa! Es que iba a decir... ¡Espero que no tenga autodestrucción! ¡Uff! Me baja la defensa, poca confianza, la verdad. Y otra patada baja. Seguro que tiene un Mealtank, tío. Tiene toda la pinta. Ve a tirarme un... Tenía dos Pokémon. ¡No! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Ah, no. Teidmory. Tío, Teidmory, por favor. Eh, vale. Es el Teilo con... Vale, es Teilo, ¿no? Con Scalmory. Me voy a quedar con este porque también tendré el tipo acero, así que creo que un desquite debería reventarle. Porque le hace además el doble, así que 120 lo revienta. Perfecto. Pues ahí está. Tío, este Tauro solo juega con cara de susto y látigo. ¿No me atacas o qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hostia, tú! ¡Benevolo! Por favor, vamos a pasar esto. Eh, vale. Ahí está el Prime. Nos tiramos a pasar el 28, ¿eh? Y mira, yo un poquito... ¡Oh! Un poco más de experiencia que tú. ¿Te has preparado, compañero, para...? Tengo que ganar este gimnasio. No me jodáis, ¿vale? Ya voy a... Prendo muchos Pokémon. Tres. Dos. Uno. Ya. Ya. Hemos hecho exactamente lo mismo. ¡Oh! O sea, nos ha salido del corazón. Vamos, ahí. Muy eficaz, muy eficaz. Vale, vale, muy eficaz. Yo me he puesto el juego surte para que ganemos experiencia. Y a la larga pueda pegar más fuerte. Ah, hostia, joder. Has estado... He leído así, pero no quería cambiar. ¡El matchup! ¡El matchup! Tío, me he spoileado y yo no quería ver este Pokémon hasta tenerlo. Vamos a ir igual, pero no sé hasta qué punto está bien o mal. ¡Movimento sísmico! Vamos. Vamos. Mira, si es como vuelve a pasar que yo vaya a ganar y metas un crítico y me adelantes, te... Te mato. Ya, tío, ya. Eh... Yo se vuelvo. Matchup fuera, ¿vale? Guay. Tío, vamos a perder, tío. Esta vez no sé por qué. Sube el nivel al 29. Perfecto. Vale. Oh, psíquico, psíquico. Con esto yo te reviento. Oh, no. Ha aprendido psíquico en serio. A 29. No, no, no. Espera, espera un momento. No me jodas. No me jodas. Es una carrera. Vamos a estar salvo. La intimidación me da igual. Voy a poner a perder rápido psíquico, tío. No, bueno, bueno. Siempre va a perder un movimiento en el momento. Más oportuno. Oh, lo he matado. Sí, psíquico, psíquico, psíquico. Venga, mátale. No, no, no. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Ah, se quedó un pez y el tuyo. Bravo, tío. Qué grande. Sí. No soy de los 29. Lo aprendo psíquico, pero no pasará, ¿vale? Se nos ha ido en los todos los gameplays. Lo grabo yo, chicos. No pasará. Bravo. Vamos. ¿En serio? El puto misigno, tío. Vale, pues misigno. Vamos a hacer las cosas rapidito. ¿Con qué coño mato a esto? Eh, con el inicial no puedes. ¿Qué tipo es? Te lo dije. Claro, joder, pero se me olvidas. Siniestro fantasma. No tiene ninguna debilidad. Vale, pues voy a sacar... Según abre mía, Juana. Pues venga. Hostia, tí niolas, tío. ¿En serio? Venga, va. Triturar. Dios, le quito mi mierda. Es que es un buen misigno, ¿eh? ¿Quién coño...? ¡Otro! Tú, que son varios combates, ¿eh? ¿En serio tú? Sí. Me cago en la puta porque es que encima estoy retrocediendo, ¿eh? Madre mía, no quiero terminar así. No puedo hacerle nada, tío. Vale, estoy ya a 30 completos, tío. ¿Qué coño le hago? Otros Aurotops, vale. Vamos a probar con este. ¿Tinieblas? Madre mía. Y de pulso. ¡Oh! Le he conseguido. ¡Eso no! Tínieblas, sobrevivo, hidropulso y cambio de Pokémon. Ojo, que como piensa que va a ser divertido, ¿eh? Vale, ya está. Es que, tío, no mejoras. O sea, está mal la hostia. Eh, yo voy para el tercer combate, solo te aviso, ¿eh? Pues, tronco. No sé. Que no se muere esta mierda, tronco. Ya está. Como acá ha ido un periód por escavare, quería que se había muerto. No, por Dios. Y menos mal que no, pero... ¡Qué mierda, tío! Vale, le damos a la test. Dos, uno... Venga, va. ¡Oh, se prendió! ¡Styling! ¿Será posible capturarle? Está al nivel 35. No puede petar el culo. Eh, pero imagínate meterlo en el equipo, ¿eh? Firmemente. Si, si, esto en el equipo entra, quedaría a gusto, pero... Eso sí, al inicio le hay que quitarla porque le matamos de... Le matamos de cualquier movimiento. No he curado, y mira tú. Eh, vale, alguien con mucha defensa física, nadie tiene. No, nadie tiene. ¡Noooo! ¡Golpe, tío! ¡No! Me lo revienta. Vale, está confuso. Está confuso. No pees con golpe. No, 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 Manuel. ¡Adiós, Carlengues, tío! ¡Oh! ¿Lo ha aguantado? Me cago en la puta. ¿Qué antes casi se atrapa? Dios, lo he reventado. Vale. Lo he reventado porque si no me he reventado a él. ¡No! Vale, he perdido otro Pokémon. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Lo atraparé, ¿vale? Haz de imágenes que pierdo el Loki por esta. ¡Ultra Ball! Vamos, asco, tío. Hay que entrenar fuera de cámara. Esto significa... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! No me lo puedo creer, tío. ¡Vamooos! ¡Dios! Ahora sí que estoy todo perdido ya. ¡Oh! ¡Sí, joder! ¿Qué sabes hacer? Tío, echó de menos la música, te lo juro. Sería como... Podríamos bailar y hacer... No, es problema, no. Tiene tres Pokémon. ¡Baja! Tío, ha temblado toda la casa. Le has dado una palma. Tengo un amplificador aquí, un amplificador de tocar el bajo. Y... Ha temblado ampli, tío. O sea, era como... ¿Con cuál empeza? Con la vagina, di que sí. Estamos a 36 ambos, ¿vale? Estamos casi con los mismos puntos de experiencia, ¿te has fijado? Sí, sí. ¿Quieres poner un momento los datos del Pokémon? A ver, a ver. Eh, Pokémon... 860 le quedan a mí. Sumari. Eh, aquí. ¡Uy! Da igual, lo van a ganar igual, así que... Vale. Ahora le di a la B. B, B. ¿Sabes qué? ¿Sabes que le has puesto el huevo suerte a tu Pokémon? Lo que significa que subirá de nivel antes y tendrás más texto que pasar. Joder, es verdad. Pero bueno, pero en realidad da igual. Yo estoy paralizado, se hemos quedado rayado en los dos así diciendo. Bueno, Nave. Manos atrás. Tengo que ganar esta vez, no me jodas. Es que... Tres gimnasios perdidos, chicos. Esto no puede ser. Recuerda que no se puede usar el Turbo. Cierto, cierto. Tres, dos, uno, ya. Vamos. Ultra Puño, yo me he metido el Lanza Espada. Púas. Púas, ¿qué hacía? Es lo de sacar el otro Pokémon, ¿no? A ver. Vamos, rapidito. Ultra Puño, le mata, vale, perfecto. Ya está muerto. Hostia. Ah, no, vale. Sí, soy tipo lucha, no pasa nada. Sí, sobre todo. Subo lucha 37, no aprendes nada. Ataque óseo, quiero aprender. Protección en serie, hijo de puta. Ataque óseo, no. No, no lo voy a aprender. Ataque óseo es el tipo tierra, ¿no? Sé que es bueno, pero paso, paso, paso. Lapras. Vale, perfecto, perfecto. Lapras además no está fusionado aquí. Vale. Venga, va, corre, tío. Puta vida. Danza lluvia. No te paralices, que de un golpe carate muere. Sube lucha 37. Golpe carate. No quiero aprender. Eh, yes. Lapras muerto y me queda un Pokémon, que si todo va bien, gano, gano el gimnasio. Ya, ya, sí, o sea, es que aquí lo tenía yo un poco jodido. Glátula. Paralízate, por Dios. Paralízate. Golpe carate. Vamos. Qué lentitud para morir, tío. Vamos. Sí, 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 ya sabemos que hay algo. Rayo hielo. No me debería matar, por favor, no me mates, porque en teoría yo ya gano a esto. Vale. Golpe carate. ¿Qué? ¿Qué tal si echamos una batería para comprobar el nivel? Por supuesto. No nos va a dejar elegir, pero venga. Electro Este es guapo Ya empieza, tío, ya empieza Es fantasma eléctrico, tío Qué guapo Cerrido me baja la defensa, psíquico Crítico, guau Restaurar todo ya tiene Este de primeras Pantalla luz Vamos Confío en ti Me da un psíquico Me da un danza espada por si acaso, ¿sabes? Me da otro psíquico ¡No! ¿Golpe crítico? A chuparla, adiós Bueno, tienes todavía a Flavi Como que no le he hecho golpe cara Te soy gilipollas, tío Vamos ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Sí, hemos hecho lo mismo con el Arcanine Ese era... Ah, no, vale Ahora un Arcanine Vamos con Surf Mordisco Ojo, que soy tipo planta también, ¿eh? No me retrocedas, hijo de... Pero has retrocedido dos veces, tío Yo también Y crítico de Asquaz, ¿en serio? Recuperación, vale Para Recover no... Otro Asquaz no me hace... No me mata Vale, menos mal Sí, o sea, más o menos me he hecho un crítico Eh, espera ¡Oh, hidrobomba! No, no se lo voy a enseñar Estúpido tanto Como saque ahora... Ahora, yo solo te digo De que como saque al Dragonite Te vas a encontrar con otro Pokémon especial, ¿vale? ¡Glaltula! 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 ¡Ese es el Glali, ¿no? Eh, sí Vamos a sacar por fin, ¿vale? A nuestro querido Flavi Que nunca sale Yo estoy por estrenar a Jiang... O no, venga Voy a tirar por lo seguro, tío Vale, Metagross tiene, tú ¡Cágate! ¡Cágate la putita! Que no recuerdo si era Metagross y Hamao No, mierda Un Dragonair ¿Has tratado de otra hora? Ah, no, no, no Estoy con Metagross Pues a mí me voy a sacar Metagross, tío Vamos con Flavi Vale, es Metagross Sigma Es veneno siniestro Me cago en la puta Vamos a bajar la defensa Guerra de metal ¡No! Y se sube al ataque ¡Venga, tú! ¡Mierda! Que tiene Clear Body Le he cagao Yo estoy un poquito tenso, tío Porque en realidad creo que... ¡Hostia, tú! Encima estáadas Eh, creo que vamos a tener que morir alguien ahí Creo que vamos a palmar los dos, tú Creo que vamos a palmar los dos No me lo creas, tú ¿Yang? Por favor Vale, voy a tener que sacrificar La botina de movimiento Tenía que haber aprendido Garra Dragon ya, tío Vamos a ver si Didi lo aguanta Didi ¿Garra metal? No lo aguanta Didi, fuera Vale, Catcakes ¿Tiene Somnífero? ¡Tiene Somnífero! ¡Defensa de hierro! ¡Venga! Ha fallado Somnífero ¡No! 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 Me estoy sudando la gota gorda, tío ¿Furia Dragón? No puedo, tú Me mata Me mata Creo que me he perdido en lo que los dos Lo sabes, ¿no? Me mata Tío, llevamos siete minutos de episodio Me mata Restaurar todo Tu puta madre Rayo no le hace nada, tío De eso dulce, ¿qué hacía? ¿Confundía? Confundía, sí Eso dulce Pokémon Vale, suerte ya no es tipo... A rezar, colegas Ya no es tipo acero, psíquico Uf, vale ¡Uff! ¿Qué cojones? Espera ¿Te lo has conseguido cargar? Sí, al Dragonair Pero al Metagross no Tú, es que claro Está con... Está haciéndose la defensa hierro Tú y no Vale, si le meto el crítico, por favor Crítico, crítico Vale, crítico Pero le quito el mojón Eh... No tengo claro qué hacer, tío Tengo... Súper poción Creo que se lo voy a dar a Beto Es que es el único que puede hacer algo Yo encima estoy sin pociones Eh... Lol, tú ¿En qué momento nos hemos metido en este combate ahora? Creo Y te lo digo sinceramente Porque yo soy especialito en ver cuando se acaban los loques Creo que este es nuestro fin Creo que se acaba de terminar el bloque En Garra Metal No lo aguantamos, ¿verdad? Ni de coña No lo aguantamos, tío ¡No lo aguantamos! Aquí no le doy la super poción, tío Se lo voy a dar a Charly Aunque claro, ahora me... Vale, me defensa hierro ¿Qué tipo será? Veneno siniestro Solo le afecta el tipo tierra Me cago en la puta Cuchillada crítico ¿Tengo más pociones o algo así? Veneno siniestro Juego, suerte en la Empera, Centafocus, Proteína No tengo más Es que por eso vendían Por eso vendían, tío Eso he restado todo, tío Sí, 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 sí Es que nivel 45, tú Peso dulce Psíquico 10 PS ¡Critico! No me lo crea ni yo, tú ¿Qué tenía el Dragoner, tú? ¿Qué tenía el Dragoner? Ha muerto a mi Pichufeo Ha muerto a mi Pichufeo Espera, espera, ¿qué tenía el Dragoner? Furia Dragón y cosas A mí me haces dolor de Furia Dragón Voy a ir con Montes Que creo que puedo instalear bien Último Pokémon ¡No! Espera, ¿qué he metido? Restaurar todo Acabo de... ¿En serio, tío? Eso es una putada, tronco No me jodas Voy con recuperación lo primero A ver que me saca Onda Trona, supongo Furia Dragón Ha muerto mi inicial Acabo de morir el inicial ¡Ojo! No tengo nada que hacer, tío Recuperación Psíquico muerto He perdido GG Yo tengo esperanza Vamos a tirarle rayo Furia Dragón Vale O crítico Creo que le puedo ir instaleando Portazo, ¿vale? Recuperación Tío, mi falla el Supersónico Jan muerto Y Panda muerto Enhorabuena GG Nate Se acabó el... No, he restado todo He restado todo No, no, si lo tengo No, no, no Que digo que me acabo de meter a mí He restado todo Yo he perdido Ojo Ojo Puedo ganar en Loki O perder con Nate ¡Oh! No, 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 no I fear meÉ meta lo tocado ¡Oh, no, no! No, no, no! No, 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 no! I parto solo Ojo